Brrr, ya hago lo que me da la gana, hoy te lo han bebicho Uy, brrr, yo estaba encerrado en una celda, celda Por eso no espero que el tiempo vuelva Y el suelo en to' lao, baby no te muerdas Por eso yo no espero que me entiendan Porque esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo Esta cabrón ser yo Vivo, 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 vivo esta cabrón ser yo Vivo, 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 vivo esta cabrón ser yo Tú quieres ser yo, yo lo sé Que tú puedas, no lo sé A mí fue que Dios me bendijo Mi camino yo lo elijo como yo quiera Los reyes de la nueva era La Lamborghini en la cochera Más de hacer mira en la cadena Salí pa'l jet directo desde la nevera La envidia mata el corazón Sufren de odio con admiración, yeah Soy el mejor trapero, vivo mi opinión Y yo mismo hasta me coge envidia esta cabrón Demuestra más respeto a mi colega Yo no soy Don Omar, pero sé que todo lo pega No quieren tumbar y flow Mayweather en la vega Y ustedes son los duros hasta que doble A les llega Uy Yo estaba preso pero sonaba en la radio No hice discoteca, fui directo a los estadios Compararme con Barboni es innecesario Cabrón nacimos pobres pa' morirnos millonarios Porque esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo Esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo Vivo, 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 vivo esta cabrón ser yo Vivo, 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 vivo esta cabrón ser yo Tú quieres ser yo, yo lo sé, yo lo sé Que tú puedas, mmm, yo no sé, yo no sé A mí fue que Dios me bendijo Que lo mata el melodío Los reyes de la nueva era El Lamborghini en la cochera Yo hago lo que me da la gana cuando quiera Salí pa'l jet directo desde la nevera Yo me acostumbré a los flashes Y a darle contra el piso triple H Otro flow no creo que lo cache Yo salgo y ninguno suena, son como la H Lebron James, cabrón, yo juego todas las posiciones Michael Fertirao pa' atrás nadando en mil millones Que por qué soy el mejor, le doy cinco razones Ey, por qué me sale de los cojones Son andas diferentes, ya dimas aquí Tú baby, esta loca que yo le doña aquí Lo tengo sin anillo, como yo en la engancha el Bacli Soldado el Madison, cabrón, soldado el Bacli Te lo puse a mundial, por eso es que este cabrón soy yo Brrr Yeah, yeah, yeah Rega hasta la muerte, oíste, cabrón Ey, Bad Bunny, baby, brr Buh, 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 buh Bad Bunny, baby, brr Buh, 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 buh Seros humanos como nosotros nacen cada cien años Anuel Yo lo que me da la gana, hijueputa Jeje Lo reyé con los dioses Oíste, bebecita Jeje Brrr La nueva religión Rega hasta la muerte Rega hasta la muerte Rega hasta la muerte hiscritos Rega hasta la muerte Rega hasta la muerte Rega hasta la muerte Recuerda Es Reisp methane